de los rudos, un luchador que no perdona absolutamente nada, con doce años de experiencia, oriundo de Ciudad Guzmán, Jalisco, acompañado de su primogénita, con ustedes la revelación de la lucha libre en Colima, Jalisco y Michoacán, con ustedes, el rudo DORC NETE! Listo, ya estamos, ahora sí, pareja. Una disculpota bien grande, bien grande, parejón, ¿cómo está? Buenas noches a toda su audiencia y la de nosotros también. Un saludo a los dos grandes amigos, Jerry y Estefano, un saludo carnal, un placer estar aquí con ustedes. Oye, hasta que se pudo, ¿eh? Es que lo que pasa es que el teléfono de un de repente salía, que le diera la vuelta de un lado y luego de otro lado, y cuando le iba a aceptar, ¡pum!, se cortaba otra vez, hasta que tuvimos que acomodarle la rotura de la pantalla. Sí, sí, es que a veces así sucede. Estaba medio loco el teléfono. Sí, te vamos a hacer una pregunta. Perfecto, aquí estamos y pues a darle. ¿Por qué te gustó el deporte de la lucha libre? ¿La lucha libre? Mira, te voy a ser bien honesto. Este, yo no, yo no iba a ser luchador. Yo, este, iba a ser luchador. Mi papá sí era, sí era luchador de los de tiempo de atrás. Y, pues, ahí practicándolo, viendo, pues, me empezó a gustar un poquito. Y, ay, como cosa de nada, me calé unos días ahí con él entrenando. Y, pues, me dio buen tiempo el entrenamiento. Ya después, ahí como cosa de nada, una vez subí a luchar. Y, pues, se quedó, Darnés. Oye, pero tienes, entonces, tu papá, ¿tu papá fue el que inició en la lucha libre? Sí, este, de hecho, este, yo soy de Sayula. No soy de Guzmán, ahorita oí. Así que le voy a hacer un martinete a nuestro amigo que nos estuvo presentando ahí cuando lo vea. Sí, mis amigos, los pioneros, este, de aquí de Sayula, en eso de la lucha libre. Este, y no es cierto, un saludo a nuestro compañero también. Este, que él estuvo aquí también y entrenó a muchos luchadores. Y, sí, bendito sea que nos inculcó esto de la lucha libre y aquí estamos. Sí. Oye, ¿tienes, este, familia, entonces, en el mundo de la lucha libre? ¿Tu papá? ¿Tienes, este, un hermano, no? Tengo, en sí, pues, tengo un tío que acaba de fallecer hace poco también, en Paz Descanse, que es mi, que también era luchador. Mi papá es luchador, mi hermano, el payaso extreme, como lo sabes, es luchador. Pero también tengo a mi sobrino, Drago Volador, también, que también es, es luchador también. ¿Y eres de allá de Sayula? Yo soy de Sayula, parejita. Este, donde estamos viendo a ver si un día de estos pueden venirse a dar una vuelta también para acá, este, algunas funcioncitas que pasando esto de la pandemia, pues, ojalá y puedan visitarnos con todos sus compañeros también de la lucha libre. Dice Víctor López, arriba, Rudo Tarnes. Un saludote bien grande, gracias, gracias, qué bueno que, que, que les gusta nuestro trabajo y que, pues, se acuerdan todavía de nosotros también. Ahora, la siguiente pregunta, amigo. La siguiente pregunta es, ¿quiénes fueron tus maestros de lucha libre? Mis maestros de lucha libre, este, pues, he tenido varios, he tenido varios luchadores, este, que han sido mis maestros. El primero, principal, fue mi padre, este, el segundo, este, fue un luchador de aquí de, de, de Ciudad Guzmán, que es Dark Fénix. También he tenido a la Chiva Sagrada, a las Furias, de Guadalajara tuve al Pirata Azul, este, tuve también por ahí, este, pues, unos rosecitos también con el, con el gran abismo también. Y, este, pues, sí, hemos tenido un buen, buen trayecto en la lucha libre. También compartimos un poco de, de experiencias con el halcón marino de Coquimatlán. También, él fue parte fundamental en, en nuestra carrera también. Sí. Tiene, otra. ¿Han luchado con otros luchadores? Pues, pues, sí, hemos, este, luchado con varios luchadores y tenía la, la oportunidad de tener varios, varios rivales buenos también. Hemos peleado por máscaras, hemos peleado por cabelleras. Hasta entre la familia hemos tenido rivales. Mi hermano, el payaso, ha sido rival. Mi sobrino ha sido mi rival. Este, desenmascarea uno ahí en Colima, en Coquimatlán, en Colima. También desenmascarea uno de Guadalajara. Hemos tenido rivales también. Hemos tenido ahí en Colima también a, a familia de, de Jerry también, que también hemos tenido la oportunidad de luchar con ellos también. Sí, hemos, hemos tenido varios enfrentamientos también con luchadores de, de triple A también del Consejo. ¿Cómo has estado con, en contra también de ellos también? Oye, este, eh, comentaste de que tus maestros estaban también, este, Abismo Negro. Y dijiste Abismo, Abismo Negro es el, el luchador que dices que fue tu maestro. Eh, porque, hasta nos llama la atención porque traes, traes, este, similitudes a, 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 a él. Entonces, es por eso que también nuestro amigo trajo aquí la, aquí la máscara de, de Abismo Negro. Entonces, a ver si nos puede decir algo sobre, sobre eso. Mira, este, respecto a la máscara, sí, este, sí trae similitudes de Abismo Negro. Este, de lo que entrené o no entrené con él, este, no me gusta también casi mucho hablar porque luego, tú has visto que hay gente, pues, que nomás está dando lata por dar lata. Este, este, que luego, este, toman a, a uno como, como pues de, que se quiere colgar de, de cosas de él. Este, la máscara, sí, como tú lo has visto, mira, y lo puedes ver. Este, trae similitudes, pero trae similitudes de Batman también. De hecho, traigo, traigo, traigo al guasón en la parte de atrás. El antifaz lo decidimos cambiar un poco. Le decidí poner la batiseñal de Batman en lo que viene siendo el antifaz completamente cambiándolo. Este, sí tuvimos la oportunidad también de haberlo conocido también. Muy bien. ¿Otra pregunta? Muy bien. ¿Partences a alguna empresa o eres luchador independiente? No, no, yo, yo, este, soy luchador independiente. Este, me manejo y me presento en las arenas que nos contratan. Y, pues, así es como me he estado moviendo últimamente también. Otra. Muy bien. ¿De dónde eres originario? Ya, ya, ya nos dijo. Sí. Sí, sí, soy originario de Sayula, Jalisco. Sayula, Jalisco. ¿A los cuantos años empezaste la lucha libre? En la lucha libre, yo empecé cuando tenía, ¿cómo serían? 17 años. Empecé cuando yo tenía 17 años. Ahorita ya andamos en los 33. ¿Cuánto llevas ya en la lucha libre, pareja? En la lucha libre, parejita, ya tenemos alrededor, si no es que un poquito más de 15 años, parejita, en esto de la lucha libre. Ya tenemos algo, pues, un poco de...